Nos habían avisado en la oportunidad anterior de que el gobernador no iba a ir a la firma de la refinanciación de la deuda, pero todavía no habían hecho el descuento correspondiente. El viernes pasado nos mandaron la notificación de que el descuento se efectivizaba para los meses de abril y de mayo, y es una suma que está en poco más de los 56 millones de pesos para la provincia de Río Negro. Queremos dejar claro que más allá de este descuento, que para nosotros es un tema difícil de sobrellevar, porque la verdad nos esperábamos que Nación, en instancias del senador Pichetto, actuará de esta manera, no se resienten las áreas del Estado, no se resiente la seguridad, no se resiente la salud, no se resiente la educación, y tampoco se resiente el pago de sueldo y aguinaldo en término, como lo venimos haciendo desde hace 3 años y medio. Aún así, queremos dejar marcada nuestra postura de que para nosotros es un tema complejo, para que se den una idea, con 56 millones de pesos se podrían financiar muchas de las obras que se están llevando adelante en nuestra ciudad, por ejemplo en Viedma, o se podría dar una ayuda económica a los fruticultores que la están necesitando. Así que me parece que es un tema que está calando hondo en los rionegrinos, y que marca la forma en la que se destrata a los más de 630 mil rionegrinos por estar en campaña electoral. Usted usó una expresión que fue a instancias del senador Pichetto, ¿por qué cree que esto es así? Y porque es quien tiene el contacto permanente con el gobierno nacional, y quien tiene la posibilidad de llegar a los diferentes ministros y a las diferentes áreas de nación para decir una cosa así o que se tome una decisión de esta manera. La verdad es que esperábamos otra actitud, porque no se está castigando a un gobierno, no se está castigando a un gobernador, no se está castigando a los funcionarios de turno, sino que se está castigando a todos los rionegrinos que ven menguados los ingresos de la coparticipación que teníamos previsto.